...al estrado, fijaos en Ramos y Florentino. Gracias. Vamos a verlo otra vez repetido. ¿Qué pasa entre el presidente y Sergio Ramos? Un cruce de miradas solamente, se quieren evitar. El caso es que se masca algo de tensión ahí. ¿Se va a sentar Florentino al lado de Ramos? No, ese sitio para Casillas, que yo mejor me voy a otro sitio. En los saludos, Florentino ha estado muy amable con Arbeloa, felicitando por el partido de ayer, por supuesto, Chabén con Xavi Alonso, a ver cómo va esa renovación, con Isco, que marcó un golazo. Hasta con Coentrao, preguntándole por cómo va su lesión. Bueno, con Cristiano Ronaldo, ni qué decir tiene, que Florentino ha compartido un saludo amistoso, recordándole el gran homenaje que le dio ayer en el estadio Santiago Bernabéu. Se nota complicidad entre la estrella y el presidente. Y luego le llegó el turno a Ramos, que no ha sido igual. Ha tardado Ramos apenas dos segundos. Adiós, Presi. Esas imágenes que hemos visto hoy denotan cierta tensión. Florentino, en el discurso y en el mensaje, glosó lo importante de la victoria de ayer.